muy buenos días o muy buenas noches por aquí les saluda su amigo desde puerto rico para el mundo luis anthony en otro vídeo impactante impresionante y muy reveladora mi gente un saludo a toda mi gente latina en todo el mundo la doctora concepción quiñones del hongo confirmó que marisol blasco quien funge como ayudante de la gobernadora wanda vázquez la llamó exigiéndole la firma expedita de una orden para la compra marisol blasco para pedirme que firmara unos documentos en 20 minutos de igual forma indicó que cuando prescindió de mabel cabeza como jefa de personal recibió una llamada del secretario de la gobernación el licenciado antonio pavón la exfuncionaria testificó por casi cinco horas ante la comisión cameral de salud que investiga irregularidades en la compra y distribución de pruebas durante el inicio de la emergencia así como una orden de compra de 713 ventiladores que iban a ser entregados 14 meses después de la emergencia el presidente de la comisión cuestionó se otorgar a un contrato por 38 millones de dólares a apex una empresa que nunca había hecho negocios relacionados con equipos de salud como llegó esa compañía a licitar a el manejo de emergencia ya que es una compañía que cuando usted evalúa su certificado de incorporación se dedicaba única y exclusivamente a la construcción no a la venta de medicamentos no a la venta de equipos médicos también se investiga el contrato para la compra de pruebas rápidas a sobrecosto a la compañía de informática 313 llc group también la vamos a investigar porque es una compañía que tampoco se dedicaba a la venta de equipos médicos la última pregunta doña concepción usted dice que una reunión estaba la gober estaba mavel estaba la secretaria y lilian sánchez la gobernadora es quien sugiere que mavel haga el trabajo en el task force es la gobernadora entre la gobernadora estaba sentada hacia la derecha que fue hasta con una ropa blanca y había que comprar algo no lo que era y ella dijo pues mira mavel puede coordinar eso o sea que la gobernadora y usted entiende que a base de eso usted entiende que mavel era una empleada de confianza de la gobernadora correcto y que entonces pues yo pues fácil yo no la quiero tener aquí conmigo pues mira yo me la traigo acá yo la mando a que trabaje con el task force coordinando las las trámites que ellos hacen y no está conmigo pero está ayudando tengo información y tengo los audios usted recuerda la entrevista de sujeila melas donde la gobernadora no quiso contestar sobre el asunto de lo que dijo doña concepción quiñones del hongo y demás y que justamente el sábado dice doña concepción la ex secretaria de salud que le estaban presionando indebidamente y que asesores en fortaleza estaban presionándole a ella para dar unos contratos y que querían por ejemplo dar unos contratos de unos ventiladores que llegaban en 16 meses y que había unos errores y que ella los pidió por eso fue que no se vendieron a 16 meses sino a 16 semanas y fue se corrió los errores pues bueno usted recuerda eso verdad y recuerda que la gobernadora se molestó muchísimo cuando sujeila preguntó y ella no quiso contestar y pues básicamente se fue dijo bye nos vemos adiós y se acuerda verdad pues todo eso se nos ha olvidado en gran medida porque pues ahí estamos en la crisis pues hoy doña concepción quiñones del hongo fue en una vista ejecutiva y bajo juramento dijo que ella estuvo en una reunión donde la gobernadora vestida de blanco en una esquina y todos los detalles le dijo que quien iba a estar a cargo de trabajar los asuntos con el task force era mabel cabeza o sea es decir y tengo aquí además que mabel o debo decir a ver que a veces iba a ser el enlace y que gestiones de compra y tengo más información por si acaso y además de eso dice la doctora concepción quiñones del hongo que querían ocultar la salida de la señora de seda la epidemia del estado que votaron porque no servía que lo querían ocultar porque pues cosas que saldrán bien pronto pero en fin cuando estábamos preguntando de transparencia y la gobernadora habla de transparencia pues ahora sabemos la transparencia adelante y 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